Vamos a conversar y a convocar para conversar sobre este tema a Marina Acosta, que es directora de comunicación de la consultora Analogías. Marina Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo están? Muy buen día. Bien, muy bien. Bueno, aquí tengo el estudio. La introducción dice que entre el 29 al 31, 29 al 31 de octubre, realizaron un estudio de alcance nacional para conocer las opiniones sobre la evolución general del gobierno, la situación económica y sus perspectivas. Contanos, por favor, qué vio ese estudio. Bueno, creería que los resultados más relevantes indican que se consolida lo que es la desaprobación al gobierno de Milley, que si bien había registrado... Bueno, en este caso fue un mes muy crítico para el gobierno en términos de opinión pública. eso había hecho que bajara no solamente la imagen positiva del presidente, sino que se acentuara también lo que es la desaprobación del gobierno. Eso en este estudio vuelve a aparecer, es decir, hay más gente que desaprueba la gestión del gobierno que la que se aprueba. Y también, como datos relevantes, es que ha crecido la preocupación por el desempeño de la corrupción. Claro. Ahora, por ejemplo, ¿cómo es su evaluación hasta ahora sobre el gobierno de Milley? ¿Qué han dicho allí, en términos generales? Dame algunos números allí, a ver. Bueno, lo que yo digo es, esa pregunta está referida a lo que es la aprobación o desaprobación al gobierno, y lo que vemos es que hay un 44% de la muestra que desaprueba a la gestión y un 39% que la aprueba. Claro. No está mal, digo, para Milley, 44 a 39 después de un año de ajuste salvaje. La palabra es mía, no te la cargo a vos, pero me la hago cargo yo. Después de un ajuste salvaje, 44 a 39, ¿cómo se explica que todavía tenga 39 de aprobación? Sí, bueno, lo que nosotros creemos es que lo que estábamos viendo ya desde hace algunos meses atrás, y más puntualmente ahora, es que el cuadro de opinión lo que hace es combinar como dos grandes elementos o dos grandes factores. Por un lado, todas las percepciones favorables que trae la estabilización, o cierta estabilización de precios, y también la estabilización del dólar. Siempre esas dos cuestiones son generadoras o promotoras de expectativas optimistas, pero al mismo tiempo también viene mucho pesimismo, fundamentalmente por las consecuencias, que tiene ese plan brutal de ajuste, que hace que la economía se haya contraído, que los salarios estén atrasados, y que el esquema de política económica, digamos, que lleva adelante el gobierno nacional, sea un esquema muy, bueno, no solamente contractivo, sino antiproductivo y antiindustrial. Claro. ¿Qué dice la gente, o cómo evalúa hasta ahora el manejo de la economía? ¿Cómo están los números ahí? ¿También están parecidos? Bueno, ahí también lo que tenemos es que, no me acuerdo ahora puntualmente el porcentaje, pero lo que vemos también es que... Está, aprueba el 38,6 y desaprueba el 46,8. O sea, tiene 8 puntos más de desaprobación que de aprobación. Claro. Sí, yo te iba a decir, Néstor, que la lectura que hacemos es la desaprobación de la gestión, ese es un dato, el segundo dato es que al gobierno le va peor en lo que es el manejo de la política económica, con ese dato que dabas recién, y el tercer elemento es esa imagen en espejo que hoy tiene el presidente, 48 de positiva, 47 de negativa. Así hay que leer esos datos. Pero bueno, señalando siempre este desequilibrio que produce la gestión de gobierno, donde claramente la ciudadanía, digamos, desaprueba. Claro. Ahora, la imagen de mi ley está 46,7 negativa, 47,7 positiva. O sea, un punto. El empate, tiene un empate, un empate técnico. Pero, ¿cómo logró ese empate? ¿Cómo logra el empate? Mi teoría es que alimentando el odio de los que votaron con odio. Porque él todo el tiempo alimenta ese odio. De hecho, yo te diría, mira, congelar la jubilación de Cristina Fernández de Kirchner, sin que intervengan los organismos que tienen que intervenir, congelarla por decreto, que al final no va a resultar, es alimentar el odio. Son todos esos mensajes de alimentar el odio que constantemente el gobierno le transmite a su gente, a su electorado, que votó con odio. Sí, sí. Los discursos de odio han sido una de las características, ¿no? Bueno, que ha tenido la extrema derecha, no solo en el contexto electoral del año pasado, sino que también lo estamos viendo ahora, desde que Milley asumió la presidencia. Bueno, y vamos con su característica tan agresiva y autoritaria en las redes sociales, ¿no? Y como hemos visto también, muchos de los discursos del odio después se reproducen empíricamente, ¿no? Y eso es lo grave. La imagen de Milley durante todo el año se mantuvo así, estable, en espejo. Positiva y negativa muy cerca, solamente el mes pasado, él tuvo más negativa que positiva, pero ese mes volvió a recuperar, ¿no? Pero igual es una imagen que está muy en espejo, es un punto de diferencia, no hace una diferencia, ¿no? ¿Y qué cree la gente al futuro, de los próximos dos años? Bueno, las expectativas económicas, cada vez que preguntamos, están siempre atravesadas por la variable tiempo, ¿no? Cuando preguntamos sobre el corto plazo, la gente nos dice que la situación económica va a ser peor, incluso cree que va a haber mucha competitividad social y gremial, ¿no? También el programa de ajustes, que sigue causando mucho impacto, ¿no? Eso hay que rescatarlo, digo, más allá de que se haya logrado estabilizar, o en parte estabilizar la economía, ¿no? Controlando la inflación, lo cierto es que, como decía yo antes, los salarios siguen atrasados, el índice de la pobreza ha aumentado, y no sabemos muy bien hacia dónde va, ¿no es cierto?, el programa económico del gobierno. La percepción es que la situación de los trabajadores y de los jubilados dentro de un año va a ser peor. Claro, por eso decía que va a ser peor, y a largo plazo también, ¿no? Las expectativas son bastante pesimistas. Claro. Y hay una pregunta que dice, ¿cree usted que hay otra alternativa a que los argentinos tengan que hacer este gran sacrificio hoy para tener resultados en 15 o 20 años? ¿Qué dice la gente de eso, del largo plazo? Bueno, ahí es una pregunta que nosotros también venimos haciendo desde el inicio de la gestión. El dato relevante es que cuando hacíamos esa pregunta a inicios de año, la gente nos decía que no creía que había otra alternativa, es decir, en este sentido, acompañada al discurso oficial, ¿no? Lo que vemos ahora, desde los últimos meses, es que la gente ya empieza a decir que sí puede haber otra alternativa a este portal de ajuste. Ah, claro, está bien. Ha dejado de acompañar el discurso. Ahora, en términos generales, entonces también a ustedes les llama la atención que la imagen del presidente con este fuerte ajuste esté empatada, pero que preguntado a largo plazo o a corto o mediano plazo, la gente ve que las cosas no están tan claras, ¿no? Exacto, hay bastante incertidumbre, vemos eso porque en algunas preguntas se registra un alto porcentaje de respuestas, él no sabe, eso de alguna forma marca la incertidumbre que vive una parte de la ciudadanía y lo que nos viene llamando la atención, sí, por supuesto, es el crecimiento de la preocupación por el desempleo. Claro. Claro, y después vendrá el tema de analizar qué resistencia social y gremial va a tener este ajuste a futuro, ¿no? Sí, también es una pregunta que venimos haciendo, la gente siempre nos dice que habrá conflictividad social. Claro, mucha gente, casi el 55% cree que va a haber conflictividad a futuro, ¿no? Sí, la pregunta esa durante todo el año ha registrado si se ha movido en el bloque de los 55 o los 60 puntos. Está muy bien. Bueno, perfecto, para tener un panorama general de cómo estamos pensando, la verdad que la muestra del trabajo está muy, muy bueno, muy profesional como siempre. Marina Costa, directora de comunicación de la consultora de analogía, muchas gracias. Gracias a ustedes, Néstor, un saludo. Muy buen fin de semana, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.